Vecinos de Villaviciosa de Odón homenajearon el pasado sábado a Eladio López Llavén, su párroco durante 31 años, y fue un homenaje en vida. El propio sacerdote de 79 años y nacido en Galapagar ofició una emotiva misa en la que dio las gracias a Villaviciosa de Odón. A todos, creyentes y no creyentes, por haberle querido tanto, explicó emocionado. Además, dijo, con vosotros ha sido mucho más fácil conocer al Dios que se entregó y resucitó, al Dios que nos ama a todos. Después de la celebración religiosa, descubrió un monolito encargado y pagado por los vecinos, y Eladio volvió a dirigirse a los villaudanenses presentes. Gracias a Dios, siempre, a todos nosotros, que os alegra, a todos sus hijos, en la provincia de Villaviciosa. Gracias por que Dios nos llevó a la vida y a mí a ser cura por todos vosotros. Gracias, Padre Dios, por lo bueno que ha sido conmigo. Ha sido mi estancia en Villaviciosa, la mejor experiencia de mi vida, la más duradera, casi 31 años, y la más gozosa, experimentar el cariño, la simpatía, la cercanía de todos vosotros. Me habéis dado todas las alegrías. Cuando nacía un chaval, os hacía niño, o joven, os casaba. Todo lo he compartido con vosotros, también las penas. Vosotros sabéis que hay un fallo que yo tengo. Es una página que yo no he asumido todavía. Cuando alguien se ve lo paso un cuadro, y con vosotros he pasado muchas penas, muchas enfermedades y muchas despedidas. Bueno, pues, gracias a todos también, a los cuyos que me precedieron. Yo vine, y antes había estado en Julio, don Demetrio, don Avelino y don Gélis, que fueron mis antevisores. Yo no sé lo que pone aquí, lo que a mí tenía que poner. Sí, el monolito que Meladio dedicó a Villaviciosa, porque es la parroquia mejor del mundo. Estamos con Javier Romera, el actual párroco de Villaviciosa de Odón. Javier, ¿cuáles son los cimientos que, en su opinión, ha dejado el padre Eladio aquí? Pues, primero, un gran amor a Jesús, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. El que haya estado hoy en la celebración, pues lo ha podido ver. Como Eladio es un enamorado de Cristo. Luego, la carita de Villaviciosa de Odón, pues, la fundó él, con varias personas. Ella es una carita, es que es referente a todo lo que ha estado hoy en la diócesis, su interés por los más pobres, sus visitas a los enfermos, el cariño a los enfermos. Él hay que ver que todas las tardes de los domingos las dedicaba a ir a los hospitales para visitar a los enfermos del pueblo que estaban allí. Y luego, sobre todo, pues, este ambiente de alegría que hay en el pueblo, y que después de 14 años de haber dejado de ser párroco, la gente se sigue volcando por él. Hablamos también con otra vecina de Villaviciosa de Odón, Olga Llorens, que quiere compartir la experiencia con el padre Eladio. Hola, Olga. Hola. Pues, la verdad que yo he estado súper feliz con él, me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Y una cosa que se me ha quedado muy grabada es que yo quería bautizar a mi hijo un día específico, el día de San Nicolás. Y él, es que no me puso ni una sola piega, me dijo, adelante, ese día quieres, ese día le bautizamos. Y estoy, vamos, súper contenta. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, pues que llegue tarde el día que me case y por poco me mata. O sea, me casó por los pelos, si no, no me hubiera casado. Pero, ¿cómo reaccionó él? Bien, ¿no? Bien. Ah, sí, sí, porque no se enfada. Don Eladio no se enfada por nada. Se enfadó conmigo por llegar tarde, pero en realidad me casó. Y muy feliz. Muy bien. Gracias, Olga. De nada. Otra de las vecinas que ha querido contar su experiencia con Eladio es Araceli Puertas. ¿Qué tal, Araceli? Hola, buenos días. Muy bien. Yo soy del año 1978, que es el año que él llegó a Villaviciosa. Entonces fue uno de los primeros grupos de bautismo. Y la verdad que me ha bautizado, me dio la primera comunión, me casó, bautizó a mi hija. Entonces ha sido una cercanía siempre y, bueno, con mi familia pues le queremos muchísimo y es uno más y parte de este pueblo. Ha marcado vuestra trayectoria de vida. Sí, 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 porque la verdad que en todos los momentos más importantes, por así decirlo, ha estado ahí. Aparte de la amistad que tenía a nivel ya personal, así que le queremos muchísimo. Nos enorgullece mucho este homenaje. Ha sido además una misa muy emotiva y, bueno, estamos muy contentos de que se lo hayan hecho. Momentos buenos, pero también habrá habido otros no tanto. ¿Con qué mensaje de Eladio te quedas en esos momentos difíciles? Pues que siempre he estado ahí, siempre he tenido unas palabras bonitas, la cercanía que nos tenía y el cariño que hemos sentido. Muy bien, gracias, Araceli. Nada, gracias a vosotros. También otra vecina muy conocida en el pueblo, Encarna Dávila, quiere contarnos su experiencia con el padre Eladio, que hay que recordar que llegó en el año 1978 y que ha estado de párroco 31 años. Encarna, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues mi experiencia con él es, yo creo que un poco la de todo el pueblo de Villaviciosa. Es una experiencia de vida. Nos ha transmitido la fe, nos ha transmitido el estar al lado de él, el estar cercanos a todo el pueblo. Bueno, no solamente a los que ya practicábamos la religión católica y estábamos en la religión católica, él ha sido una persona abierta a todo tipo de creencias, a todo tipo de personas y eso es lo más importante para él. Él lo ha dicho en la homilía de hoy, en la misa de hoy, que nos daba las gracias por formar parte de su vida, pero nosotros le tenemos que dar las gracias a él por ser una parte de lo más importante de nuestra vida. Yo creo que hay muy pocos villaudonenses que durante la etapa que haya estado él no se hayan sentido cercanos a él, no hayan sentido a Cristo a través de él y a la fe católica a través de él y que nos haya ayudado en momentos buenos y malos. Lo hemos tenido siempre presente. Ha sido un compañero de vida, ha sido un compañero de religión y ha sido un compañero de creencias. Pero no solamente, como he dicho anteriormente, para la gente que ya practicábamos, sino también para todos aquellos que se sentían más lejanos de la Iglesia Católica. Ese es el principal valor, no solamente el transmitir la fe, que también es importante, sino el sentirnos cercanos a él como persona y esa humanidad y esa creencia que ha desrochado en toda su vida. Muy bien, Encarna, muchas gracias. Gracias a vosotros. El adiós se nos queda corto. El pueblo de Villiciosa ha sido testigo de su dedicación en cuerpo y alma, en su labor pastoral, en su cercanía a todos los estamentos de la población.